El diseño de los espacios interiores tiene como objetivo principal generar entornos amplios y abiertos que permitan disfrutar al máximo de las privilegiadas vistas. Del entorno, la configuración interna de los espacios, muy bien decorado según el gusto del cliente de la casa, que cuida especialmente que se tuviera prioridad en términos de conexión visual con el paisaje, jugando según el entorno. Nos encontramos con la arquitecta Rosana Minacho. Arquitecta, gracias por estar en el programa como siempre, con todo lo último y todas las novedades ahora para ese público exigente y todo lo que es el diseño y la arquitectura. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Shelly, por invitarnos al programa. Bueno, y la verdad, ¿cuáles son esas novedades? La arquitecta siempre está con toda la innovación y bueno, justamente también son varios puntos en los que realmente la arquitecta abarca en todo lo que es la arquitectura y el diseño. Sí, bueno, nosotros en realidad tenemos un estudio que estamos conformados por tres profesionales. Cada uno tiene especialidades diferentes, entonces gracias a eso nosotros logramos abarcar toda el área del diseño. Está Andrés, que es diseñador gráfico, Silvana, que es especialista inmobiliario y yo, que mi maestría está en todo lo que es arquitectura efímera y espacios dispositivos. ¿A que sí? Bueno, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Cuáles son esas novedades? ¿Qué tiene la arquitecta para ese público? Bueno, ¿y ese cliente que siempre está tocando las puertas? Bueno, estamos a full con todo lo que son dormitorios y espacios para el hogar y paralelo estamos mucho con el tema de estancia y espacios dispositivos. Bueno, gracias a Dios tenemos muchísimas ferias en la ciudad, entonces vamos de la mano con todas las ferias. Hace poquito pasó la feria del libro, estuvimos presentes con el stand de la alcaldía y bueno, vamos a estar con otras novedades para las siguientes ferias. Ya nos estamos preparando para la Fexpo Cruz con algunos de nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades como siempre por traer todas estas novedades y el diseño que es tan lindo ahora y que realmente estamos a la vanguardia para mostrar siempre esa creatividad del profesional como arquitecto y diseñador. Gracias. Gracias, Silvia, por la entrevista.